Efectivamente, como estás viendo en el título, por si alguien no lo sabía, el Rubius, Vegetta, Willyrex se han juntado junto a Dani García y la Gran Familia Mediterránea para crear unas hamburguesas y creo que algo más hay por ahí. Y viendo los nombres que he mencionado, esto puede ser una maravilla. De ahí no puede salir nada malo. Cuando se junta gente de calidad, pues tiene que salir un producto de calidad, os lo espero. Aquí tenemos la carta. Vamos a echarle un ojo. Es en la Gran Familia Mediterránea. Lo bueno es que van de la mano de Dani García. Y tanto Rubius como Vegetta y Willyrex han sacado sus propios productos. Y bueno, aquí tenemos la comida del Rubius. Esto es muy raro, ¿no? Aquí tenemos la comida del Rubius, que tenemos las patas fritas, 2,75, con picante 3,50. Tiene nuggets, tiene katana mochi. Eso parece postre. Bueno, tiene la hamburguesa con katsu burger. Tojo Rubius. Luego está el planeta Vegetta. Patatas. Unicornio Ice. Esto es como se llama postre también. Cubo de hamburguesa. ¿Esto qué es? Bueno, no lo sé. Ante la duda, pizza. Pizza cuadrada. Ante la duda, vamos a pedir toda la comida del Rubius, de Vegetta y del papá Willyrex, que tiene también un perrito caliente. Y un poke, Willypoke. Hacemos el pedido, que en total son 100 euros. Y vamos a ver qué tal está. Yo, como sabéis, soy sincero. Voy a deciros que para mí vale la pena o no, si me gustan o no. Como ya hice con Mr. B. Hostia, como no me gusten las hamburguesas del Rubius, Vegetta y Willyrex, tengo que cerrar mi canal. Vamos a ser sinceros y vamos a decir lo que nos parece de corazón. Bueno, pues pedido hecho. Lo que no sé es cuánto va a tardar. Porque claro, esto ya va a su proceso. Tengo que lo caliente. ¿Cómo que tarda? ¡Si ya estoy aquí! Pero te he pesado, tío. ¿Tú qué eres? ¿Trabajas en el globo ahora? Hostia, cómo huele. Bueno, pues vamos a comer. Me ha traído el pedido él. Increíble. Pero bueno, hostia, hemos pedido todo. Pero es que hay pizza que huele súper... huele muy bien. Tú no toques nada, tío. Es el perrito del Willy, Guillo. Es el perro del Willy. Bueno, qué guapa la... el packaging, tío. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos la pizza de Vegetta. Este es de Willyrex. Vamos a sacarlo con mucho cuidado porque seguramente la haríamos, tío. Pero aquí hay un montón de cosas, tío. Esto es de Rubius. Vamos a colocar todo. La neta Vegetta. Vamos a ver qué contiene cada caja. Tanto la comida de Vegetta, Rubius. Eso está fresquito, ¿eh? Porque es el postre, Guillo. Pues aquí tenemos tanto lo de Vegetta como lo del Rubius y como lo de Willy. De Willy parece poquito, pero es que también hay postre. Lo hemos dejado en la nevera. Vais a verlo al final. Vamos a ver qué tal está porque hay de todo. O sea, hay pizza de Vegetta, dos hamburguesas del Rubius y Willy tiene poque, poque. Y un perrito. Y los nuggets de hecho de que no se sabe, si te pica o no. Hostia, o sea, más variedad imposible. Ahora vamos a ver si está bueno o no. Bueno, el packaging es brutal. Se ve súper bonito. Aquí, pues esto se da de la grasa de la pizza. Y de repartida. Seguro que te has comido algo y... Bueno, vamos a ver qué tal está la pizza de... Vamos por Vegetta, tío. Tenemos aquí el packaging de la caja. Por aquí el sello que cubriría, que cerraría la caja. Y ahí está la pizza. ¿Cómo abrimos esto, tío? Déjame, déjame, déjame. Dame a mí que te veo venir. Casi no, eh. Y esta es la pizza de Vegetta. A que la tiras. Esto lo has hecho muy complicado. Vamos a quitar esto. Y ahora tú coges y tú tiras de lo marrón. Tiras de esto. Sacamos la pizza así. Esto es como sacarla del horno. Mira. O sea, o no sé. Pues aquí tenemos la pizza de Vegetta. Espectacular. Ha salido de puta madre. Vale, la pizza es cuadrada, tío. Y huele súper bien, eh. La verdad que... Es de pepperoni, parece. Huele bastante bien. Vamos a ver qué tal está. Entre que llega el repartidor y demás, pues... Y me pongo a hacer la miatura y grabo. Pues hay que sumarle que no está 100% caliente. Aquí tiene eso morado. Yo no sé lo que será, tío. Pero bueno, tiene por aquí... Orégano, será. De hecho, huele bastante a orégano. Y tenemos salami. Está buena. La pizza de Vegetta son 13 euros. Está buena, la verdad. No está mal. Recién hecha tiene que ser una locura. Es la típica pizza que te pedirías en porciones por ahí, ¿no? O sea, yo no volvería a pagar 13 euros por esa pizza. Porque por 13 euros esto es una pizza, la hostia, en un restaurante. Pero bueno, está pagando el nombre de Vegetta, tal, tal. Está buena. Por lo menos te va a gustar. Yo me la estoy comiendo. Y yo... Pizza de Vegetta aprobada. No está tan bueno como para pedirla de nuevo, pero por lo menos te va a gustar. No hagas lo que yo he hecho. O sea, quería abrirla sin romperla. Y al final, pues, la he roto. Y te gusta mucho Vegetta, Willy y el Rubius. Esto mola para tenerlo en el setup, ¿sabes? O para ponértelo en cualquier lado. Bueno, vamos a seguir con Vegetta. Tenemos la hamburguesa. ¿Y esto qué es? La hamburguesa con patata. Pero es diferente. Es diferente. Una es la cube, tal, y la otra es la púrpura, no sé qué. Será igual a lo mejor. Una con el queso y otra sin el queso. Vale, vamos a por la hamburguesa que tiene pinta de ser cuadrada. Sonic, tira para allá. Vamos a la hamburguesa de Vegetta que tiene pinta de ser cuadrada por el dibujo. Y todo eso con la temática de Minecraft. ¿A qué sabe las nubes? Muy burrado el packaging. Vamos a ver qué tal están las patatas, sobre todo también. Porque al estar, pues, la caída. Escúchame, es la hostia, pero esto está hecho para... Me hace un match. Yo algo va a tirar. De hoy, algo va a tirar. Mira, no. Intentando abrirla así. Y se abre así, ¿sabes? Bueno, pues, tenemos aquí las patatas, que son como... Son patatas deluxe. La hamburguesa que es cuadrada. Y aquí han caído totopos por la cara. Igual la hamburguesa tiene totopos. Aquí tenemos las patatas deluxe. Y aquí hay totopos, tío. Y aquí tenemos la hamburguesa cuadrada de Vegetta. Ojo, ¿eh? Como la original, la verdad. El pan cuadrado. ¿Y la hamburguesa será cuadrada? Pues, las hamburguesas son normales, ¿no? Es decir que las patatas, tú puedes elegirlas si las quieres fritas normales, gajo o... Ah, vale. Y luego, si le quieres echar algo a esto, como te traía el queso, pues, moja directamente la patata en el queso y ya está. Vamos a ver qué tal están las patatas. Bueno, para el tiempo que lleva de espera, pues no está mal. Obviamente se han empleado un poquito, pero... Vamos a probar el queso morado. Mmm, es cheddar. Tiene algo, tiene algo, algo distinto. Supongo que será eso un colorante, ¿no? Voy a poner el color morado, pero sí, el queso está muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos la hamburguesa y, ojito, ¿eh? Porque la carne... Yo pensaba que iba a ser rollo hamburguesa de McDonald's y, bueno, se bebe más gordita. El pan tiene buena pinta también. Pan brioche, está jugoso. Doble carne y queso. Y una salsita. Vamos a ver qué tal. Ah, bueno. Me ha sorprendido la carne, tío. Pensaba que iba a ser de calidad rollo eso, de comida rápida. Y son carnes que, no sé, la típica carne que tenés en tu casa. Entra súper bien, ¿eh? No sé si te hace bola ni nada. El pan que es la leche, ¿eh? Ambulosa de vegeta. Le pongo un 7, 7, 7. Le ponemos un 7 con 7. Te puede haber costado 7 euros, 7 euros y 7 euros. Es verdad. Quiero decir que las palatas son las típicas palatas de luz que te comerías en el McDonald's. Pero con queso morado. Bueno, de momento vegeta... Oye, me gusta más la hamburguesa que la pizza. La pizza la veo como más basiquilla. No, al final es una pizza como de pepperoni o de salami. La otra hamburguesa... Era la parpel no sé qué, que te venía esto con esto derramado por encima. Así que sigue. Hemos pedido dos hamburguesas iguales. O sea, la diferencia es que una tenía las hamburguesas... Ah, es que igual esto es para eso. Yo creo que esto lo metemos en el microondas, seguramente se les hará. Como casi, supongo. Es que está buena. Es que es la de antes, está buena. ¿Eso está bueno? Que pegóce, tío. Pinto cabreo. El queso está muy bueno, tío. Y eso que está como solidificado ahí, ¿eh? Yo volvería a pedir esa hamburguesa. Eso sí, la hamburguesa cuesta 9 euros y con patatas pues 12. Y esta por esa está muy buena, ¿eh? O sea, no es por hacer la pelota de Vegetta ni mucho. Es que me da igual. Vegetta finalizado. Los nales que son sorpresa. De los cuatro, dos picas. Y los otros dos, no. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí tenemos dos nales. Aquí hay seis. Dos picas, dos no y dos no sé. Pero es verdad que hay dos que sí. Conek y yo que me la han dicho en nota. ¿Te lo han dicho en rued? Sí, me lo han dicho. Ah, bueno, lo que mola del packaging también es cuando terminas la hamburguesa, te ponen aquí game over. Game over. Cargando cosas ricas. Sí, vienen cosas ricas. Aquí tenemos los nales. Según parece, hay dos que son picantes. Juegatela en cada bocado. Aquí es comer a fuego. Dale, vamos a por los nales del Rubius. Está un poco fresquito ya. El problema es que el picante lo tolera muy bien. Este lo pica. Este tampoco. Es igual yo no diferencio lo del picante, tío. Este seguramente se hará el picante. No tonto que al picante. Tampoco. Creo que pilla lo que pica, pero súper ligerito. Muy suave. Lo puede comer cualquiera. Pero bueno, los nuggets son nuggets. Son los típicos nuggets. Está bueno, pero están buenos, tío. Se ve pollo. No masa de pollo. Pica, pica, pica un poquito. Hostia, sí. Ahora viene más el regustillo. Pero mola, ¿eh? O sea, mola que te pique como más tarde. Yo me lo voy a guardar ahí la cajita para tenerla de recuerdo porque mola mucho. Vamos a por las hamburguesas de Rubius. No, aquí pone Planeta Vegetta. Es lo único que me hace duda. Fijaos que aquí pone Planeta Vegetta. Tío, tío, ¿tú qué es? No, esta es de Vegetta, tío. Qué pesado, tío. O sea, queda esto súper frío ya. Hemos peor tres hamburguesas iguales, tío, de Vegetta. Bueno, esta es la que hemos probado ya. Esta la abrí por aquí. Menos mal que está buena. Así por fin vamos a probar la hamburguesa de Rubius. Que igual la abrimos ya para qué guapo, tío. Es que mira qué fripada, tío. Está súper raro. Raro, ¿eh? O sea, yo valoró muchísimo esto, tío. Qué guapo, tío. Mite a su gato ahí. Espectacular. Me sirve. Mira ahí con el cuerpo de la comida. O sea, yo cuando saque mis propias hamburguesas haré algo similar. O sea, el packaging es muy importante. Esto provoca... Contra Vegetta, ¿no? Esto provoca que tú hagas stories y al final haces publicidad simplemente del packaging, tío. Porque es muy guapo, es muy bonito. Levanta tu kitsune. Vamos a ver qué tal. Esta viene con las patatas y la hamburguesa se ve tocha. La hamburguesa se ve bastante grande. Y aquí por lo mismo pone gay over. Bueno, pica un poquito. Pica un poquito, está bueno. Vale, hamburguesa. Hostia, qué guapo, tío. Con el logo aquí y todo. Vamos al logo del Rubius. Y la hamburguesa en este caso tiene bacon, doble carne, queso. El pan... Sí, el pan también como pan de mantequilla, ¿no? Pan de brioche. Y bueno, está bollosito por arriba. Y bueno, y ligeramente tostado. El bacon, para mi gusto, pues me hubiera gustado si estuviera súper tostado. Como las hamburguesas americanas. Estuviera en Estados Unidos, como sabéis. Y el bacon era una locura. Las patatas, lo mismo. Se pueden pedir gajo esa, con mayo, con... Lo puedes pedir con abril. Lo que tú quieras. Son las típicas patatas de Burger King. Se ha quedado la carne, ¿eh? Y pensar que lleva, pues eso, un tanto cosecha. Esto recién es... Creo que no hay estilo físico, ¿no? Para... Yo creo que no. Y que te llegue una hamburguesa de normal. Yo creo que lo más fácil es una pizza, ¿no? Llegas y la pizza, por más o menos, se mantiene con la capacidad. Pero la hamburguesa, lo malo, que al llegar, con el trayecto y demás, pues la carne se puede quedar como más sequilla. La carne es la misma. Lo único que esta tiene es bacon. Esta es muy buena. No es una obra maestra de... Pero esta es muy buena. Vamos a probar con la salsa picante. Ponerle salsita es un puntazo. Tanto la de queso, como esta picantita. Y además creo que esta es de vegeta. Eso es de Rubio, pero es para las bolas esas. Para el postre. La carne es muy buena, tío. Al punto. Es que eres tonto, tío. ¡Sali! ¡No! ¡Quieto! Yo tengo las manos, tío. Paro de mantequilla. Yo sabía que algo iba a tirar. Vale, aquí vamos con Willy. Tenemos un perrito. Aprovecha el bug. No lo vuelques. No lo vuelques. Lo primero que ha hecho cuando le he dado todo el packaging es que casi se le cae el perrito entero. No lo vuelques, pero que te ponen tantas movidas aquí que tienes que volcarlo, tío. Porque te da ganas de verlo todo. Qué guapo, tío. Es un mando, ¿sabes? Ábrelo por aquí con amor. Vale. Es un cubo, tío. O sea, siguen con la temática de Minecraft. Y aquí tenemos el perrito. Ahí tenemos el perrito. ¡Ah, mía! Los totopos que se hayan caído en algún lado o por ahí. Eran del perrito, tío. Fijaros, ahí es pollo empanado. Que se ve pollo ese. Se ve bastante pollo. No es el típico pan de perrito que tenemos en mente de supermercado. Pan brioche, parece. Está por aquí tostadito. No es perrito, es pollo empanado. Tiene guacamole, cebolla morada. Y fijaros el pan. Está ahí tostadito por los bordes. O sea, no es un pan de perrito como tal. Esto es un poco estilo David Muñoz. Vamos a ver qué tal está. Tiene los totopos. Le da el toque dulcientito. Está bueno. Tiene una salsa por ahí que no sé qué. Está muy buena. Hablando de salsa... Me está sorprendiendo. De verdad, si no diría... Es así como la de Mr. Beach. Es que se ve. Simplemente a simple vista se ve la calidad. Y la de Mr. Beach, por ejemplo, se veía... Seguramente sería el sitio donde la prepararon. Estaba todo como súper quemado. Y el pollo empanado, muy bueno, tío. Aguacate por doce. Tiene pinta de que esto va a tener aguacate. Vale, tenemos aquí el poque. Y muy guapo también el packaging de cartón. Insert coin. Y es que está súper... ¡Hostias! Súper colorido. Voy a empanado. Tenemos arroz. Ah, tenemos el edamame. Tenemos arroz blanco. Tenemos edamame. Tenemos rábano en láminas. Zanahoria en tiras. Ahí abajo está el aguacate. Tomate cherry. Y tenemos por aquí el pollo rebozado. El poque. Este plato es top. Lo venía. Bueno, aquí tiene aquí rebozado. Vamos a ver qué tal está. Mmm, la salsa, tío. Es rollo salsa esta de mostaza de miel. Willy Poke. Doce pavos. De cantidad, pues, bueno, viene bastante. Es un plato que te va a llenar. Es que simplemente te pides eso y te va a llenar por el arroz, por el pollo empanado. Me va a dar un poco a comer. Y otro lo va a comer tú todo. Si me dejo el pollo rebozado fuera pechuga al grill, pechuga a la plancha, esto sería increíble. Tenemos las proteínas de la pechuga, el arroz, los hidratos, grasas saludables. Tenemos vegetales por aquí. Sería espectacular. Está buenísimo. Acepta un poquito de su hoja o lo que quieras echarle ahí para el arroz. Sí. No sé qué es demasiado tarde. Se ve todo fresco. El tomate. No sé, mames. O sea, todo está perfecto, tío. Pero esto me acaba aquí porque tiene un postre. Y lo hemos pedido. Joder, te soy sin normal. Pero no, no pasa nada. Se va a pensar la gente que lo haga postre. Yo no sé qué es mejor. Si decir que lo haga postre. Es que de verdad que... Lo haga postre, ¿vale? No falla. Si yo hasta para... Tío, de locos. Bueno, aquí tenemos los tres postres. Este... De Rubius. Hostia, Rubius. Lo siento mucho, hermano. Y aquí tenemos un... Este es el helado de... De Vegetta. Que raro de todo no sea de Vegetta todo. Bueno, vamos a por el Rubius. Lo vimos. El packaging espectacular. Que encima se han reventado, tío. Te ha cargado todo el postre, tío. Qué vergüenza, Rubius, tío. Qué vergüenza de presentación. Esto normal, tío. Qué desgraciado. Tu streamer de confianza. Mira cómo te resta. Tiene que ir a pedir otro, tío. Bueno, aquí tenemos el postre de Rubius. Si lo separa, va a ver que es como chicloso. ¿Sí? Sí, sí. Como chicloso. Hostia, bueno, sabe a... A Sonic. Buah, mola muchísimo. Esto es un... Cocho, ¿eh? Ojo, de ahí muñó. Cuidadito, ¿eh? Esto es rollo natilla, ¿no? Buah, esto está increíble, tío. Ah, pero... Ah, las asas de mango. Las asas de buenísimas. Ah, hostia, esto. Esto es frambuesa, tío. ¿Dónde lo echamos? Esto es para el de la... Para esto que te acabas de comer. Pero no. Hostia, esto es frambuesa. Está buenísimo, ¿eh? Buah. Si no fuera porque el de Sabal tiene un problema cognitivo en el occipital. Este postre está brutal. Tranquil, está buenísimo. Vamos a por Vegetta. Esto parece un kebab. El boom de Vegetta. Ah, es una bolsa térmica. Qué guapo, tío. Es una bolsa térmica. Coño. Qué guapo, tío. Ahora un helado. Dale, mira. Hazlo después. Vale, vamos a por Vegetta. Hostia, qué guapo. ¡No! Es que eres tonto, tío. Enfoca el suelo, tío. Parece que han matado un nota aquí, tío. Aquí tenemos el postre de Vegetta con cuerno del unicornio y los colores brutales. Vale, vamos. Vamos a por el unicornio de Vegetta. Que esto no sé ni lo que será, tío. No sé si es yogur. Tal cual. Yogur. Hostia. Esto no tiene pitaceta. Esto mola muchísimo, tío. Porque no es algo simple. O sea, perfectamente podría ser el paga que me dice, hostia, es la hostia. Y luego la comida, ¿eh? Pero mola. Esa guaya es como para niños. Obviamente, esto, Dani García, es como que el 90% de la idea, supongo. Vegetta, déjame en comentarios si ha sido idea tuya. Bueno, vamos a comer el cuerno de Vegetta. Hostia, chocolate blanco, tío. Brutal. Original y bueno, tío. No es que esté aprobado todo, es que está aprobado por nota. Ya los precios son discutibles, pero tienes que sumarle eso. En nombre de Vegetta, WeRex, Rubius, Dani García. Y eso ya cuesta 5 euros, tío, sin hacer nada. Oye, el pacallet está súper currado, así que pagarlo. Y cuidan el detalle de todo, tío. Este es el postre de Willy, tío. Fijaros la pinta con la galleta. Dos galletas y dentro no se da. ¿Dentro qué es, Soni? Soni, tú estás flipando. Vale, pues es la galleta. Por dentro tiene chocolate, espérate. Mira, lo hueco. Es como galleta de Oreo con chocolate y esto blanco, no sé lo que será, se vea nada. Y el mío tiene un toque a Vegetta, que se ha caído ahí morado. Ya, muy bueno, ¿eh? Ya que ya esto es como ya ese empalagoso. El postre también súper original y bueno, tío. Está buenísimo. Lo que menos que me ha terminado de gustar ha sido la pizza. Pero yo lo digo por escalón. Ya, seguramente por cómo ha llegado. Tiene pinta de que además es lo primero que han hecho ellos allí. Como nota en general, aprobadísimo con nota, yo le meto un 8 mínimo. Yo un 9. 8,5. 9,2 por el packaging. Yo más que nada porque la excelencia aún queda... Pero en verdad que está todo perfecto, tío. Oye, para mí, mis favoritos, la carne, la salsa del Rubio, espectacular. Y los postres son muy todos. Los postres, los tres son... Y lo que me gusta es que cada uno ha hecho una cosa diferente. Pollo rebozado con tus topos, el hamburgues, no sé si. Y lo más importante, el producto es bueno. El producto es de calidad. El producto es bueno. O sea, está muy bueno. Bueno, si lo pedís, de verdad que os va a gustar. Ya, pues bueno, pensar que barato no es. Como consejo, no lo tiréis. Sorprendido, la verdad. Me gusta. Me gusta que esté todo bueno. Y saquen un producto tan de calidad. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame un like y creamos nuestra propia hamburguesa. Vamos a sacar en breve una hamburguesa para todo. Se tiene cositas. Nos vemos en el próximo vídeo.